¡Comandante Chacote! ¡Reporto! Casi estamos en la ruptura. El señor París nos impresiona con sus habilidades de pilotaje. La ruptura se reduce a 110 metros de ancho. Es muy angosto. No vamos a pasar. En la academia nos enseñaron que maniobrar una nave espacial es un trabajo muy delicado. Pero con los años he aprendido que algunas veces solo debes abrirte camino. Señor París, ¡vamos a toda marcha! En la escuela de comandos nos enseñaron siempre recordar que maniobrar una nave espacial es un proceso muy delicado. Pero en los años he aprendido que a veces solo debes apuntar su camino. Señor París, ¡vamos a toda marcha! ¡Comandante Chacote! ¡Rapporto! Siamo casi alla spaccatura. El señor París ci dará un saggio de su habilidad. La spaccatura ha un diametro de 110 metros. ¡Es troppo stretta! ¡No se la faremos mai! Alla escuela de comando ci enseñaron a recordar siempre que manovrar una nave es un operación muy delicada. Pero en el corso de años he aprendido que en ciertas ocasiones es necesario abrirse la strada con la fuerza. Señor París, ¡vamos a todo impulso! Comandante Chacote, ¡informe! Casi hemos llegado a la fisura. El señor París nos va a impresionar con sus dotes de piloto. La fisura se está cerrando. Ya solo mide 100 metros de ancho. Es muy estrecha. ¡No vamos a conseguirlo! En la escuela de mando nos enseñaron a recordar siempre que maniobrar una nave estelar es un proceso muy delicado. Pero con los años he aprendido que a veces hay que abrirse paso a golpes. Señor París, ¡impulso a plena potencia! Comandante Chacote, ¡au rapport! ¡Nos y somos presque! M. París va pouvoir nous impressionner avec ses talents de piloto. La rupture s'effondre, ¡elle mesure moins de 100 metros de l'arge! C'est trop étroite. ¡Nos vamos a conseguirlo! A la academia, nos enseñamos a recordar que maniobrar un vaso espacial es un proceso muy delicado. Pero con la experiencia, me he visto que a veces, hay que saber forcer un poco las cosas. M. París, ¡viteza de impulsión máxima! Comandante Chacote, ¡informe! Estamos llegando a la ruptura. Señor París está pronto para nos impressionar con su habilidad de piloto. La ruptura está fechando, cayó para 110 metros. Está estreita demasiado. ¡Nos vamos a pasar! En la escuela de comando, nos enseñaron a siempre lembrar que maniobrar una nave estelar es un proceso muy delicado. Pero durante dos años, aprendí que a veces, hay que abrir camino a la fuerza. Señor París, ¡forza máxima de impulso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero durante los años he aprendido, que a veces se puede usar el camino con la violencia. Mr. Parris, con la velocidad de impulso.